Música Bebes, que me ponen a Blackpink y yo estaba hasta allá Estaba viendo que iba a comprar Y me pusieron a Blackpink y me vienen putiza corriendo Y no es nada Chicos, misión cumplida Encontré los posters Aunque creo que todos son de BTS ¿O no? Ah, sí creo que sí Pero pues bueno, está Shuga bebé Aunque son más grandes de los que andaba buscando Pero creo que a ver si me voy a llevar unos Para el fondo Así que luego se los estaré enseñando Eh... Tú eres Así Como que sacas tus manos Estamos perdiendo No he encontrado lo que busco ¿Por qué no hay nada de K-pop? O sea, hay como unos posters Pero están bien horribles Y necesito Chiquitos Porque necesito ponerlos en los cuadros Para el fondo Y hay muchas cosas como de anime Ok Si hubiera venido esto hace unos... Ah, ya hace muchos años Ya había venido Entonces me emocionaba Ahorita ya no me emociona Porque... Porque ya no me gusta el anime Y ahora es como que todo más K-pop Miren, allá hay unos Vamos a preguntar si hay ¿En ese tamaño nada más tienes los posters de BTS? Sí, solamente así Pero solamente hay de BTS Y o sea, sí me gusta BTS Pero el canal no solamente es de BTS Vamos a seguir dando vueltas Igual puede que no los haya visto Y estén por acá ¡Suscríbete! Y pues nada chingos Como ya vieron en el video Eso fue un poco de lo que sucedió hoy La verdad es que tenía planeado mejor este video Pero mi teléfono se descargó Y no llevaba yo micrófono conectado a la cámara Entonces recuerden que les dije que iba a comprar cosas Para acabar de hacer el fondo Pues bueno, no encontré mucho de K-pop Que fue algo que me causó como... Porque no compré en el J-Fest Porque no quería cargar desde la Ciudad de México Y porque pues dije Si compro como postercillos o algo así En el transcurso para acá para mi casa Se me iban a hacer feos Y todo eso Y como iba a ser este evento aquí en mi ciudad Pues dije mejor lo compro ahí Pero resulta que llegando Solamente había cosas de BTS ¿Qué digo? O sea, me gusta BTS Pero necesitaba cosas de otros grupos Porque también quería poner de otros grupos Y luego lo que había de BTS Pues no estaba tan chido Y solamente compré tres posters Ok, el primero que les quiero enseñar Les va a encantar Porque yo cuando lo vi lo amé Es este Díganme si o no que se ve padrísimo Es Suga El otro que compré También les va a encantar A mí me súper enamoró Es este otro de Suga Se ve hermoso Últimamente estoy súper obsesionado con Suga Más de lo que estaba obsesionado con Rap Monster Una seguidora en el canal Me pidió que pusiera uno de GOT7 La verdad es que no encontré uno de GOT7 Que me gustara Y no había grande tampoco Entonces Terminé comprando este Que ya cuando lo vi bien Me di cuenta que no salen todos los integrantes Luego Otra cosa que compré hoy Que también es para un video Es esto Lo logran ver Es un ramen súper súper picante Supuestamente es el más picante que hay Y lo voy a probar en el canal Entonces próximamente ustedes van a poder ver Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Les voy a dejar todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Y también les voy a dejar el link A mi otro canal Que es solamente de noticias de BTS Y estén al pendiente del canal Porque por aquí voy a estar compartiendo Muchas muchas cosas Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Bye bye